Llegamos a la gran ganadora y por tanto la que se va a coronar como Tarragona Drag 2023 con una puntuación total de 169 puntos y máxima puntuación La Drag es... ¡Drag El Rio! ¡Drag El Rio! El premio, nuestra ganadora de 2022, Traste y Sabana. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. ¡Muy buenas! ¡Tratafolva para la corona! Madre mía. 13 años para conseguir el primer puesto, que la sigla la consigue, sube que tiene una plaza, con la plaza. Y la sigla tiene por el fin de medellinos, y muchísimas gracias, de verdad.